Soy Katie Hola Katie, soy Toc, mucho gusto en conocerte Toc? Así es Es un placer, finalmente ¿Tienes sangre? Sí, claro Y si vamos a cenar Sí, me interesa Entonces Ay, ay Cuidado Llega tu gato para afuera ¿O sea tu gato para afuera? ¿O sea tu gato para afuera? Ay, está cacadino Cuidado Cuidado, Llega Cuidado, Llega ¡Uy! ¿Se le fue? ¡Ah, no se me! ¿Se le fue? Ya, chao Chao gato Chao Se fue